¿Cómo se ha politizado la violencia contra las mujeres? Se ha politizado la violencia contra las mujeres, se ha vuelto un asunto de agenda pública y frente a ello por eso necesitamos que las medidas del Estado para enfrentarlas sean cada vez más contundentes. La causa principal de estas violencias sin duda es un sistema de relaciones de poder basadas en el género, porque así como existe el racismo o existe el clasismo, existe también el sexismo, que nos pone a nosotras las mujeres en relaciones de subordinación respecto a los varones y que se evidencia por ejemplo en que nosotras hubiéramos tenido la posibilidad de votar no más hasta hace 60 años o que hubiéramos ingresado tarde a la universidad o que incluso todavía los cargos de toma de decisión no estén distribuidos de la misma manera o que los feminicidios sean tan altísimos, que no hayan casos de hombres asesinados por el hecho de ser hombres, sino que somos las mujeres quienes somos asesinadas en manos de nuestras parejas y de nuestras exparejas. Entonces este sistema de poder se reproduce de manera muy sutil, se reproduce a partir de la publicidad, de las canciones, del cine, de los dichos, de los refranes, de imaginarios y su forma de actuar es tan sutil que a veces la reproducimos sin darnos cuenta y eso permite también que normalicemos el sexismo, que normalicemos las discriminaciones y la violencia contra las mujeres y que sea tan difícil desconfigurarla, pero no es imposible, porque así como aprendimos también podemos desaprender, desaprender la agresión, desaprender las discriminaciones.